novena a san judas tadeo para casos muy difíciles perdidos y desesperados día 2 iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y reentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta ayudado de tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración a san judas tadeo oh gloriosísimo apóstol san judas siervo fiel y amigo de jesús el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado pero la iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados ruega por mí que soy tan miserable y asuso te ruego de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimientos particularmente realice aquí cada una de tus súplicas especiales continuamos y para que bendiga a dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad te prometo glorioso san judas acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción amén letanías de san judas tadeo señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos o dios padre celestial ten piedad de nosotros o dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros o dios espíritu santo ten piedad de nosotros san judas pariente jesús y maría ruega por nosotros san judas que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a jesús y maría y de gozar de su compañía ruega por nosotros san judas elevado a la dignidad de apóstol ruega por nosotros san judas que tuviste el honor de contemplar a tu divino maestro humillarse a lavar tus pies ruega por nosotros san judas que en la última cena recibiste la sagrada eucaristía de las manos de jesús ruega por nosotros san judas que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido maestro tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos de asistir a su gloriosa ascensión ruega por nosotros san judas que fuiste lleno del espíritu santo en el día de pentecostés ruega por nosotros san judas que predicaste el evangelio en persia ruega por nosotros san judas que hiciste grandes milagros con el poder del espíritu santo ruega por nosotros san judas que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra ruega por nosotros san judas que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos ruega por nosotros san judas que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo ruega por nosotros san judas que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre ruega por nosotros san judas que expreciando las amenazas de los impíos predicaste valerosamente la doctrina de cristo ruega por nosotros san judas que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino maestro ruega por nosotros oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción que por tu intercesión así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia reciban un celo ardiente por la fe de jesucristo te rogamos óyenos que defiendas al soberano pontífice y alcanzas la paz y la unidad a la iglesia santa te rogamos óyenos que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe te rogamos óyenos que la fe la esperanza y la caridad aumente en nuestros corazones te rogamos óyenos que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio te rogamos óyenos que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar te rogamos óyenos que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus te rogamos óyenos ruega por nosotros para que antes de la muerte espiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros San Judas Tadeo para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oración a Dios Oh Dios que nos concediste la gracia de que lleguemos a conocer tu santo nombre mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo concédenos también que adelantemos en la virtud por Jesucristo nuestro Señor Amén Novena día 2 Amor de San Judas Tadeo Bienaventurado el que conoce lo que es amar a Jesús y despreciarse a sí mismo por Jesús Conviene dejar un amor por otro amor porque Jesús quiere ser amado Él solo sobre todas las cosas El amor de la criatura es falaz y modable El amor de Jesús es fiel y constante Ama y ten por amigo aquel que aunque todos te desamparen no te desamparará ni te dejará perecer en el fin Grande fue el amor de San Judas a Jesús y quería que todo el mundo le amase como le dio a entender después de la última cena al decirles nuestro Señor El que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y yo mismo me manifestaré en él Dice Judas No el Iscariote sino nuestro Santo Señor ¿Qué causa hay para que te hayas manifestado claramente a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió así Cualquiera que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él Este amor grande de San Judas a Jesús lo manifiesta en su carta al decirnos Manténganse constantes en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna Pidámosle que nuestro corazón esté siempre inflamado del amor a Jesús Oraciones finales Pide ahora por tus intenciones personales Si deseas compártelas en los comentarios Continuamos A continuación rezamos tres Padres Nuestros tres Ave Marías y tres Glorias Haz la oración y los rezos con mucha fe Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar Con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones En los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga